¡Hola a todos! El día de hoy estamos en el capítulo número 30 de DEN CERO El cual tiene un diseño excelente de Digitalis Digitalis es este mundo virtual en el universo que es físico Me encanta como lo diseñan, tienen que ver el diseño Ahora, con respecto a ermitaña, que eso fue lo que habíamos encontrado en el capítulo pasado Es solamente el caparazón Cuando en este caso hermana la ve de cerca, se da cuenta De que algo está mal Y, ¿se acuerdan que habíamos dicho que posiblemente le leyó la mente a ermitaña? No, no fue así Este capítulo lo desmiente por completo Porque en este caso técnicamente, quien le leyó la mente Creo que tal vez estaban hablando entre ellas mismas, entre bruja y hermana Hermitaña es un caparazón Dicen que todo su cuerpo está bien No hay problemas de Eter ni nada Simplemente, algo está fallando Tiene múltiples errores internos Pero no es un virus Y su programación está bien Quiere decir Que su corazón o su alma no está Y en el caso de los androides Sería como quien dice el espíritu o lo que lo conforma Todos dicen Bueno, pues ya no hay nada que hacer Pero el rey demonio Dice ¿Y qué tal si vamos por ella? Si está dormida, podemos ir a despertarla Wise, inventa algo por favor ¿Cómo que no puedes hacerlo? Y ahí es cuando entra bruja Y dice Como esperaba de usted Sasuga Podemos Loggearlos En este caso A Digitalis Digitalis Era un servidor De un juego Que era Rogue Fantasia Y en este caso Recuerden que Iba a decir Lucy No Rebeca Es experta En esta clase de juegos Es una geek Completa de videojuegos Entonces dice Este juego Se jugó hace mucho tiempo Era un juego de inmersión Sword Art Online Alguno En el cual Hubo problemas Porque si algo te pasa en el juego Te va a pasar a ti Sword Art Online Sin embargo A ella le encanta este juego En el caso de Hermitaña Y ella Al ya no tener trabajo Con el rey demonio Se logueó Y ya dejó su cuerpo ahí Por siempre Al cabo Es un androide No le pasa nada Ahora Necesitan encontrarla Porque recuerden Sin ella No puede incluso usar el cosmos Por lo cual Chiki Y los demás Se ponen ropa especial La cual Está excelente Para las chicas Para los hombres Supongo Que era para que Se vieran exactamente igual Aunque Si lo ves a primera vista Crees que Andan muchas partes Y están al descubierto No Es un Ya lo revisé 100% Es un bodysuit Completo para las chicas Y los chicos Incluso para androides Pino Y este Happy Tienen también Un traje como estos Y lo mencionan Que es gracias A la fábrica de vestido Que tienen dentro De Dencero Pregunta No nos han mostrado Si Homura Ya se probó Todos los trajes Que Wise Quería ponerle Sin embargo Bueno Les dicen Cuando estén dentro del juego Van a tener que jugar Con las reglas del juego Terminen el juego Encuentren la ermitaña Y desloguense Bueno Sencillo Ahora El detalle aquí Va a ser Cuando entran El primero en entrar Es Chiki Y Chiki Tiene la cosa De que no tiene idea De que es un avatar Entonces Empieza a tocar Todos los botones Y vas a ver a Chiki Gordo Y esta imagen Se la van a quedar Por siempre En sus pesadillas Luego Vas a ver Este En este caso Que se transforma En varios personajes De Fairy Tail Ahora Si quieren encontrar A los personajes De Fairy Tail En los que se transforma Yo les recomiendo El tomo 35 Y 33 Ahí los van a encontrar Exactamente Como están ahí Porque es La forma demonio Mira Jane Es en este caso Parfum Van a saber De quien digo Y Obviamente Es Elfman El hermano De Mira Jane A partir de esto La primera En entrar A pesar de que El primero Que se logueo Fue Chiki Fue Rebecca La cual Junto con Happy Entran Happy Se vuelve Literalmente Un gato Dentro del juego Pero Rebecca Se vuelve Una chica gato Obviamente Eso lo veíamos venir Este es el Aoneko Channel Si es el El gato azul El canal del gato azul 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 Y incluso La portada Está excelente Porque Si habla De cierta manera De lo que es Este logueo Que van a estar Haciendo Están hablando De un Títere real En el cual Chiki Está manipulando Con este Hilos A Rebecca Está interesante La portada Y por fin Se topa Con el primer NPC Ahora hay algo Increíble Aquí Porque Estamos hablando Territorio De Tron Si alguna vez Han visto La película De Tron También debieron De haber visto Tron Legacy En Tron Legacy Tocan un tema Interesante Dice Yo programé Lo original De este juego Pero Conforme Se hizo el juego Se fue adaptando A sí mismo Y salieron Cosas Nacieron Cosas Que yo no Programé Estamos hablando En este caso De que En Digitalis O más Específicamente En Rogue Fantasia Los NPC Se convirtieron Ellos mismos En humanos Digitales Ya no son NPC Son personas Y posiblemente Se están reproduciendo Y obviamente Siguen adquiriendo Información Y tecnología Conocimientos Se convirtieron En seres humanos De verdad Solamente que Digitales Lo cual Es una temática Muy muy interesante Ya no estamos Hablando De inteligencia Artificial No no estamos Hablando de Nueva inteligencia En un mundo Virtual Sin embargo Se topa Este Rebeca Con el primer NPC Que va montado Sobre un conejo Que le gira la cabeza Como Chucky No lo vean Está interesante El conejo Si si pero Es Es un poquito Interesante Este sujeto Posiblemente Siempre sea el sujeto Que te saluda Cuando entras A un mundo Virtual Cualquier juego Que ustedes Entren Que sea nuevo Siempre va a haber Alguien que da La introducción Es este personaje Y los vamos A estar viendo En este caso A todos nuestros Héroes de Eden Cero Poco a poco Introduciéndose En la historia Porque al parecer Los tiempos De logueo Van a ser distintos Y bueno Esperamos en el siguiente Capítulo Por lo que se menciona Van a hablar más Sobre la gente Los NPCs nuevos Lo cual Es igual En la temática De Tron Muy interesante Bueno Pues eso es todo Recuerda Que si te gustó El video No olvides De me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego No olvides Do No olvides De A No olvides